El Instituto Nacional Electoral en Guanajuato reanuda sus actividades después de permanecer en pausa tras el proceso electoral 2020-2021. Verónica Fabiola González Gamiño, vocal del Registro Federal de Electores del INE, Guanajuato, comentó que ya se pueden realizar trámites de inscripción al padrón electoral, corrección o actualización de datos y reposición. Asimismo, se comenzará a entregar las credenciales que fueron resguardadas durante el periodo electoral. Actualmente nos encontramos en la instrumentación de la campaña anual permanente con el propósito de que las y los ciudadanos soliciten sus trámites de inscripción al padrón electoral, corrección o actualización de datos o bien reposición de la credencial para votar. Esto en los 41 módulos de atención ciudadana que actualmente se encuentran operando en el estado de Guanajuato. Actualmente cualquier trámite debe de ser con previa cita en los 41 módulos de atención ciudadana en el estado de Guanajuato. Es importante mencionar que el Consejo General del INE aprobó extender la vigencia de la credencial 2019 y 2020 hasta el 1 de agosto. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó extender la vigencia de las credenciales 2019 y 2020 hasta el día 1 de agosto. Si bien de manera previa se había establecido que estas credenciales iban a ser vigentes hasta el día 6 de junio, debido a las circunstancias que ha traído consigo la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, se determinó extender este plazo de tal suerte que la ciudadanía que cuente a la fecha con este tipo de credenciales podrá emitir sin problema alguno su opinión el día de la jornada para la celebración de la consulta popular. González Gamiño finalizó comentando que a los jóvenes que cumplen 18 años entre el 7 de junio al 1 de agosto podrán realizar su trámite de forma anticipada teniendo como fecha límite el 7 de julio del 2021. Que con motivo de la organización de la consulta popular cuya jornada tendrá verificativo el próximo 1 de agosto, las personas que soliciten algún trámite a más tardar el 7 de julio de 2021 estarán inscritas en la lista nominal de electores para participar en dicho ejercicio cívico. En este sentido, también es importante mencionar que las y los jóvenes que cumplan 18 años entre el 7 de junio al 1 de agosto podrán realizar su trámite de manera anticipada. Presistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Pablo Jiménez informó Nancy Rocha.